Viernes Santo para los cristianos, de plegaria en las mezquitas y de extrema tensión callejera para el régimen serio. A través de Internet, la oposición ha vuelto a convocar manifestaciones para exigir cambios democráticos en las principales ciudades del país. El presidente Bashar al-Assad hizo ayer un gesto histórico al derogar el estado de emergencia que estaba en vigor desde 1963, una concesión insuficiente tanto para el grueso de los participantes en las protestas como para la comunidad internacional. La tensión es especialmente elevada en localidades como Damasco, Alepo, Derao o Hasaka. Desde que estalló la revuelta el pasado 15 de marzo, más de 200 personas han muerto y miles han resultado heridas, la mayoría víctimas de la represión policial.